Este martes se llevó a cabo la Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en la que presentaron los resultados del 2022, destacando que, de enero a noviembre, esta terminal aérea rebasó los 5.5 millones de pasajeros, por lo que podría cerrar el año con más de 6 millones de visitantes, lo que será una cifra histórica para el destino. Como cada año, el Grupo Aeroportuario del Pacífico realiza esta comisión en donde estuvieron presentes los representantes del sector turístico y empresarial de la región. En este sentido, el director del aeropuerto, Cristian José Amador Lizardi, informó que, actualmente, esta terminal aérea se encuentra en la séptima posición de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en México, mientras que, dentro del GAP, ocupa el cuarto lugar. Actualmente cuenta con 49 destinos, de estos 12 son nacionales y 37 internacionales, 23 aerolíneas, son 7 nacionales y 16 internacionales. De los datos relevantes, se rebasaron ya los 5.5 millones de pasajeros aéreos. Estimamos cerrar un poquito arriba de los 6 millones de pasajeros. Al mes de noviembre, ya tenemos 5.5 millones de pasajeros, superando los propios retos históricos de evolución de pasajeros de los años anteriores, al mes de noviembre. Cabe mencionar que la tendencia de pasajeros nacionales e internacionales en 2019 era la siguiente, 63% internacionales y 37% nacionales, en tanto que, en 2022, el 44% ya es mercado nacional y 56% internacional. El destino se sigue consolidando, ha tenido una recuperación impresionante, y eso es trabajo, no solamente del Grupo Aeropuerto del Pacífico, del Aeropuerto Internacional, es un trabajo de todos los sectores. Y hay que seguir potencializando, en Puerto Vallarta y toda la región tiene, para eso y para más, las apostas que tienen las líneas aéreas, también con los asientos que hoy están afortando, más de 7 millones de asientos, como lo veíamos en las diapositivas. Pues la verdad que eso nos deja una buena luz para las siguientes temporadas. Aunado a esto, se presentaron las inversiones realizadas en el Plan Maestro de Desarrollo 2020-2024, en donde el proyecto más destacado es la Terminal 2, el primer edificio aeroportuario en Latinoamérica, que cuenta con estándares de certificación NET-0 y el cual se invierte en 7 mil millones de pesos. Algunas otras mejoras que se realizan en el aeropuerto son la implementación de nueva maquinaria en la revisión de equipaje documentado, la remodelación de sanitarios, ampliación de la plataforma comercial, así como la próxima edificación de instalaciones para la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, se presentó GAPLU, una iniciativa del Grupo Aeroportuario del Pacífico que destaca por ubicar a todos sus aeropuertos como pioneros a nivel internacional en materia de inclusión. Un programa permanente de asistencia a personas con discapacidad, mediante el cual se busca mejorar la experiencia del viaje y otorgar una atención especializada a los pasajeros que así lo requieran. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.